Música Tenemos actividades también de alta intensidad como descenso en bicicleta desde tres cuartos del volcán hacia abajo en los cuales nos saltamos en senderos activos madereros por lo tanto es bien adrenalínica la actividad como también tenemos paseos muy familiares entonces la verdad es que tenemos actividades de adrenalina o familiares entonces abarcamos para la persona que quiera venir a disfrutar la naturaleza y al aire libre puede venir acá y disfrutarlo y pasarlo bien